hola hola bienvenido bienvenida soy javier cuele y te presento express music mi programa semanal de música house y sus distintos subgéneros como did disco funky soulful house progressive melody y muchos más esta semana te traigo una sesión de did house que espero que la disfrutes y la bailes es decir te puedes buscarme en instagram como javier cuele music y así sabrás todo lo que hago y por donde me muevo día hora donde evito donde no evito y muchas más puedes ver donde estoy pinchando sin ningún problema así que sígueme y no te pierdas nada pero bueno yo me voy callando y os dejo con la sesión porque si no puedo hacer aquí vamos cinco diez veinte minutos me puedo pasar la hora anterior hablando y digáis donde está la música debajo de mi voz pero no la vais a escuchar bien así que me voy callando os voy dejando con la sesión cita que la disfrutéis y nada nada una horita de buena música express music presentado por javier cuele chau swag Gracias por ver el video. 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 Gracias. I've got you. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás escuchando Express Music? Mezclado y presentado por Javier Cuele. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Strange Gracias. Gracias. Y 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